Bueno, creo que definitivamente Xbox ha aprendido muchísimo durante estos años a cómo hacer un evento emocionante. Creo que no me equivoco a decir que al menos los tres últimos Showcase de Xbox han sido bastante hermosos, llenos de magia y de juegos, con un ritmo espectacular. Y este año no fue la excepción. Si bien yo soy más un chico de Halo, no puedo negarles que me emociona muchísimo el futuro de Gears of War y de Doom. Y en este evento tuvimos ambos. La testosterona está de regreso, amigos míos. Quédense en este video para saber toda la información de ambos videojuegos. Comencemos con Doom Dark Ages. Desde el año pasado se había filtrado en los documentos de Microsoft, durante la compra de Activision Blizzard, que un nuevo juego de Doom estaba en desarrollo. En el mencionado documento aparecía listado como Doom Gear Zero, lo que ya nos dejaba una pista de que quizás veríamos un mundo en el que el Doom Slayer despertara después de ser encerrado en los DLCs de Doom Eternal. Pero fue este mismo año que nos enteramos de que el título había cambiado a Doom Dark Ages. Además de mencionar que la ambientación del juego sería algo medieval. Y ahora que tenemos el nuevo tráiler podemos confirmar que así es. Pero muy diferente a como muchos pensaban, esta no es una continuación a la saga como tal, sino que se trata de una precuela. Se supone que es un juego que lleva aproximadamente 4 años en desarrollo. Y está confirmado para ser lanzado en 2025. Ahora, la verdadera pregunta es ¿cuándo? Si miramos las fechas de estreno de los Dooms anteriores, podríamos decir que Doom Dark Ages podría estar llegando entre marzo y mayo del próximo año. Ahora, hablando sobre el tráiler como tal, Dios santo. Vimos tantas cosas épicas que no sé por dónde comenzar. Supongo que lo haremos desde el hecho de decir que la armadura del Slayer está... Uff, riquísima. Ya de por sí la Pretor es increíble. Ahora, si le agregas una capa, definitivamente vas a tener a mucha gente orgasmeada. Y súmale tú que le das un escudo de Capitán América con Sierra, la cual igualmente puede lanzar para destrozar demonios, además de que hace caídas de superhéroe. En una entrevista a Hugo Martin, director de Doom, había dicho que la idea de Bethesda era hacer al Slayer un tanto más lento. No necesariamente para que éste se sintiera más débil, sino al contrario. La idea es de que nuestro héroe se sienta como un camión monstruo aplastando carritos, en vez de andar corriendo como un carro de carreras. De hecho, por lo que vemos, se sobreentiende que el Slayer no ha pasado por la máquina de la divinidad. Supongo que por eso sería el uso del escudo. Y es que parece que de eso irá la trama, sobre la caída de Arjen Denur, de los Sentinelas de la Noche, y quién sabe si hasta la traición de los Maker. Y, al final, incluso podríamos ver como el ícono del pecado fue liberado. Ahora, entre otras cositas interesantes que podemos notar en el tráiler, es que el escudo, al igual que muchos otros videojuegos, nos ayudará a hacer parries, a devolver el golpe a los enemigos. Y, que en vez de la enorme cuchilla, esta vez tendremos un mazo atado a una cadena. Lo cual, definitivamente va a ser muy divertido de utilizar. En cierta parte del tráiler, vemos al Slayer conduciendo un Atlans, uno de esos enormes mechas que vemos a lo largo de Doom Eternal, derribados y destruidos por el mapa. Pero acá, en el tráiler, le da un puñetazo limpio la cara a un titán. Y, como si eso fuera poco, nos darán la oportunidad de montar a un ciber dragón. Y de usar sus habilidades y todo. Habrá que ver cómo funcionan estos dos nuevos vehículos, y sus respectivas mecánicas. Lo que muchos han comentado en redes sociales, es que debido al uso del dragón, quizás los mapas sean demasiado abiertos. O igualmente, están hablando de que, el juego como tal, sea semiabierto. Pues, la escala del combate parece haber aumentado bastante. En el caso de las armas, podemos ver que son bastante rudimentarias. Recordemos que la tecnología de los Sentinelas de la Noche, es eso mismo. Una combinación de lo antiguo con lo nuevo. Pues, así como podemos tener espadas y lanzas, estas pueden estar energizadas, por lo que parece ser energía Arjen. Definitivamente, una de las armas que se llevó los aplausos, fue esa, que tritura cráneos, y lanza los fragmentos, a los diferentes demonios, y los mata bastante rápido. Doom siendo original con sus armas, desde 1669. El caso de los demonios, es otra cosa muy interesante. Y es que, como aún no se ha llevado a cabo la traición de los Maker, estos todavía no cuentan con la alta tecnología de esos seres. De hecho, los Mancubus, si nos fijamos bien, pareciera que disparan rocas en llamas. Al igual que algunos otros enemigos a lo largo del tráiler. Estos, no sé si sean los Kakodemons, o sean otra especie, pero, parecen ser cerebros con patas, otra vez. Y, parece ser que esta, es la primera versión de los Cazadores Infernales. Aquellos que fueron creados específicamente, para cazar al Slayer, y a los Sentinelas de la Noche, y que tuvieron mucha importancia, durante las Cruzadas Impías. Ya veremos que sucede, con esta nueva entrega de Doom, que promete ser, una secuela mucho más directa de Doom 64. Me imagino que, de hecho, sucederá, entre Doom 64, y Doom 2016. Ahora, hablemos de Gears of War, y Day. ¿Cómo les puedo decir, que muchos de los que esperábamos, Gears 6, o la Ultimate Edition, quedamos como payasuelos? Pero, aún así, recibimos, algo diferente, algo que realmente se ve muy bien. El tráiler de una precuela, o un juego que nos mostrará, cómo inició todo. Ya desde hace un buen tiempo, se venía hablando de la posibilidad, de que, en algún momento, recibiríamos, algún spin-off de este universo. Muchos decían, que hablaría sobre las guerras del péndulo. Pero no fue así. Las mismas gentes de The Coalition, mencionan como, este juego, E-Day, no se trata de un spin-off, sino que está dentro de la línea principal. Ahora, por favor, hablemos del tráiler, porque realmente, no sé cómo expresarles, lo que me hizo sentir, este primer teaser, de E-Day. No sé si fui solo yo, pero, siento muchísimas vibras, a la primera trilogía. Tanto así, que el mismísimo, Cliff Leszinski, mostró su emoción, por regresar a lo básico, por regresar a lo, clásico, a Marcus Phoenix, y a Dominic Santiago. Él, previamente, ya había mencionado, que había escuchado, algunas cosas de, algún amigo, por ahí, sobre la próxima, gran aventura de Gears, que le habían dejado, bastante extasiado. Y ahora, es que podemos ver, por qué. Ahora, me encanta, como el tono oscuro, y apagado, regresa a la saga, y hasta se podría decir, que más visceral, debido a que, cuando Marcus, logra acabar con el dron, podemos ver, bastante detallado, ese gore, que había abandonado, un poco la saga, y que muchos fanáticos, estaban pidiendo, desde hace años. El combate, se lleva a cabo, al interior, de lo que parece ser, una casa común, la de un civil, que si observamos bien, le estaba dando, la bienvenida, a alguna persona, de hecho, durante el combate, me gustó, ese pequeño detalle, de la figurita, del tren Cole. Recordemos, que en el universo de Gears, la humanidad, solo tuvo, un periodo de paz, de seis semanas, antes de que, los Locus, y su reina, emergieran, desde las profundidades, de cera, y comenzaran a atacar, y a proclamar, el planeta, como suyo. Podríamos, llegar a pensar, que incluso, esa fiesta, de bienvenida, era para uno, de los soldados, de la CGO. El juego, toma lugar, 14 años, antes de los eventos, vistos, en Gears of War 1. Si se dan cuenta, incluso, hay cierto personaje, que sigue con vida, y quien sabe, si, hasta podría tener, una leve aparición, o mención. Hablo del general, Ram, y podremos ver, el inicio, de la relación amistosa, entre Marcus Phoenix, y Dom, ambos unidos, por una persona, en común, el hermano, de Dom. Y obviamente, si hablamos, del inicio, de la guerra, contra los Locus, es que nos encontraremos, con una acera, que no estaba, preparada, para enfrentarse, a estas fieras. Y de hecho, creo que el trailer, hace muy buen trabajo, mostrando eso, porque no tenemos, al típico Marcus, pateando el trasero, de los Locus, sino que, un simple dron, estuvo a punto, de matarlo. De hecho, evidentemente, nuestros protagonistas, serán mucho más jóvenes. Muchas personas, de hecho, andaban mencionando, como en este trailer, Marcus, se parece bastante, a su hijo, es decir, JD. Y es que, si, definitivamente, ambos tienen ese, algo. La tecnología, de la CGO, igualmente será, aquella, con la que lucharon, las guerras del péndulo. La retro lancer, al parecer, tendrá muchísima importancia, y podremos ver, el origen, de la lancer, con la sierra. Ojalá sea, una parte interesante, de la historia. De hecho, se supone que The Coalition, quiere, que esta entrega, haga sentir a los, locos, horroríficos, temibles, que realmente, tú, cuando te pongas en la piel, de Marcus Phoenix, sientas el verdadero peligro, que estas, criaturas, representan, en este mundo. Ahora, pese a que The Coalition, esté tomando esta decisión, de regresar al pasado, no significa, que ellos, estén abandonando, Gears of War 6. De hecho, Gears of War 6, sigue desarrollándose. Lo que no se sabe, a ciencia cierta, es si los dos juegos, están haciendo al mismo tiempo, o bien, primero están realizando, E-Day, para posteriormente, lanzar, Gears of War 6, en algunos, años en el futuro. De hecho, quizás, esta precuela, sea importante, para explicar algunas cosas, que veamos, en la próxima aventura, de Kate Dias. Ahora, hablemos sobre los gráficos, y algunos datos técnicos. Se supone que, esta cinemática, si bien, es un CGI, está utilizando, el motor gráfico, del juego, es decir, el Unreal Engine 5, y fue hecho, por el equipo, de Blur Studios. Ya saben, aquellos muchachos, que hicieron, las cinemáticas, de Halo 2 Anniversary, y Halo Wars, y según, por lo que mencionó, Guy Welch, en Twitter, están haciendo, exactamente, lo mismo, que han hecho, con trailers pasados, es decir, utilizar, el Unreal Engine, para mostrar, cuál es el potencial, que tendrá el videojuego. Muchas personas, han estado mencionando, como, ese próximo Gears of War, que ahora conocemos, como E-Day, tendrá, un aspecto visual, deslumbrante. Así que, podríamos pensar, que lo que estamos viendo, en ese trailer, es bastante cercano, a lo que veremos, in-game. Entre otros detalles, revelados, es que, este juego, será 100 veces, más detallado, en cuanto a entornos, y personajes, que lo visto, en Gears 5. Además, de que contará, con ray tracing, con buenos efectos, de reflejos y sombras, mucha destrucción, de ambiente, y algo que describen, como, sangre de próxima generación. Se supone, que el objetivo, del estudio, The Coalition, era, recrear, esa ambientación, que habíamos tenido, en los primeros juegos, pero, obviamente, aprovechando la tecnología, de próxima generación. Fue tanto así, que incluso, recuperaron los derechos, de la canción, Mad World. Si ya de por si, el trailer es bueno, ahora imagínate, ver esa escena, en la que, Dominic, ayuda a subir a Marcus, le da la banda de su cabeza, y suena, Mad World. Ahora, esta entrega, también tendrá, su propio multijugador. Ahora, hay unas últimas cositas, con las que me gustaría terminar. Primero que nada, la fecha de salida. Si bien, no se reveló en el trailer, nada, absolutamente nada, ni siquiera, una pista, de cuando este juego, podría ser lanzado, ya tenemos, algunas cosas, en el pasado, que nos podrían dar, un aproximado, de cuando podría ser. Como lo dije, en el video pasado, en esta oferta, de trabajo, de diseñador de personajes, se mencionaba, que, se estaba trabajando, en un proyecto de Gears, que sería lanzado, en el 2026, y si nos ponemos a pensar, tiene muchísimo sentido. Imagínense, que, el juego, que nos cuente, de cómo inició, la guerra locus, se ha lanzado, en el cumpleaños, número 20, de Gears of War. Bastante genial, la verdad. No solo eso, si nos ponemos, a recordar un poco más, ahora entendemos, por qué, tanto el actor, que interpreta a JD, y al actor, que interpreta a Dell, mencionaron, que, no habían sido llamados, para grabar, líneas, de sus respectivos personajes. Aún así, me da muchísimo gusto, lo que se anunció, en este evento de Xbox. Esperemos que el próximo año, nosotros los fans de Halo, igualmente podamos tener, noticias emocionantes. Por ejemplo, ese ansiado remake, que todos esperan, y que a algunos otros, les causa terror. Sin nada más que decir, la IA más sensualona, de la ONI, se despide. El viernes, tendremos otro videíto. Black Box, fuera. ¡Suscríbete al canal!